nuevamente todos son bienvenidos quiero que hagamos una oración para continuar con la meditación de la palabra de Dios alabamos Dios su santo nombre y rogamos la dirección del Espíritu Santo Padre en este tiempo donde vamos a mirar tu palabra rogamos que nos ayudes Dios a entender y a poder poner por obra Dios lo que nos enseñas te alabamos Padre y ponemos este tiempo dando las gracias en el nombre del Señor Jesús amén muy bien quiero que en esta en esta tarde en esta mañana estemos pensando en la en la en consolar en la consolación muchas veces hemos podido estar con necesidad de ser consolados y posiblemente no hemos encontrado ser consolados estaba pensando en en nuestro país estos tiempos que que ha pasado y aún el mundo entero pero pensando en nuestro país cuánto cuánto sufre y y uno piensa no la mayoría no consuelan ni pueden ser consolados y sencillamente ni lo uno ni lo otro porque porque no tienen esperanza y si no tienen esperanza es porque no tienen a Cristo es una bendición para nosotros como hijos de Dios poder ser consolados y poder consolar a otros aún en en estos tiempos y en tiempos a veces nosotros hermanos pensamos que que estos tiempos son los más difíciles y yo no creo que sean los más difíciles yo creo que al contrario van a venir tiempos más difíciles seguramente porque Dios a los hijos a los que hemos nacido de nuevo Dios no nos dice que relajados que todo va a estar bien aquí en la tierra no él no nos dice eso a nosotros él nos dice venga ustedes por la gracia de Dios son salvos ustedes no han puesto nada Cristo murió en la cruz pero van a tener aflicción pero dice la escritura pero confiad que yo he vencido el mundo hermanos pero confiad cierto cuando estuve mirando en el diccionario esa palabra y dice dar consuelo o ánimo a una persona para que resista una situación triste o adversa confortar pero estuve también meditando que en estos tiempos parece ser que todos nos volvimos expertos en formular para el COVID cierto no importa si la fórmula no funciona aquí lo que importa es estoy prestando un servicio estuve hablando con un hermano que 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 estuvo con este problema de del COVID y él me dijo hermano yo estaba tan azarado tan preocupado por por el problema que tenía parece ser que se hizo poner varias inyecciones el uno le decía póngase esta póngase esta y el hermano me dijo no sé si me lo dijo charlando me dijo mire casi me matan época de cosas que tomé hermanos claro nosotros vemos a alguien enfermo y estamos mire tome y aplíquese y o sea no 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 lo hacemos con mala intención solamente que que el deseo de de ver a la otra persona mucho mejor cuando se trata de consolar a alguien es igual todos estamos dispuestos para hacer la tarea la verdad es que si debemos estar dispuestos para alentar la vida de otros la pregunta que debemos hacer es cómo lo estoy haciendo hermanos esto es importante todos debemos estar dispuesto a consolar a otros así como todos estamos dispuestos a darle el remedio la inyección y qué sé yo a las demás personas a ver es posible que alguien hasta puede morir porque toma tantas cosas que hasta puede morir de de todo lo que recibe o todo lo que le dicen que tome pero hermanos no es no hay diferencia cuando nosotros tratamos de consolar a alguien debemos de consolar con diligencia tenemos que hacerlo porque la escritura nos manda esto pero hermanos cómo lo estamos haciendo cómo lo hacemos eh imagínese usted que que llegue un hermano después de una enfermedad y llegue a la iglesia obviamente no con el mismo semblante no con los mismos kilos o sea un poco no y que le dice alguien ay mi hijo y a usted qué le pasó o sea hermanos eso no es una forma de consolar nosotros debemos de ser muy prudentes hermanos esa palabra prudentes ¿no? nosotros necesitamos ser muy prudentes en el momento de querer alentar o consolar la vida de alguien puede ser el mismo esposo la misma esposa el mismo hijo el vecino los hermanos en la en la congregación cuando miramos las situaciones difíciles que hemos pasado o estemos pasando aún así tenemos que estar preparados porque pueden llegar pruebas peores como decíamos ahora dice ahí hermanos en en primera de corintios diez trece dice la escritura no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar entonces hermanos dios no nos pondrá una prueba una tentación una situación difícil que nosotros no podamos resistir y yo quiero hermanos lo digo para mí y quiero compartirlo para ustedes hermanos cuando estemos pasando por un momento difícil en nuestras vidas de esos momentos que a lo mejor usted dice ya no aguanto más o sea de esos momentos cuando usted cree que todas las puertas se cerraron hermano si usted es un hombre de dios si usted es una mujer de dios yo quiero decirle que la escritura dice que si dios permite eso dios le dará la fuerza para salir de esa situación no importa hermano el problema que sea sea un problema familiar económico lo que sea hermano aún de persecución aún de persecución dios juntamente él dará con la tentación la salida para que podáis soportar hermanos esto a mí me consuela esto a mí me fortalece porque hermano porque yo soy un hombre débil frágil igual que usted somos hombres somos seres humanos tan frágiles miren hermanos que solamente basta para que una pequeña enfermedad o una gran enfermedad llegue a nuestras vidas y nos acaba somos tan frágiles a veces hermanos nosotros nos paramos delante de dios como los grandes como los fuertes como los que tenemos el vigor hermanos no somos eso hermano o sea no somos lo que usted y yo a veces pensamos que somos nosotros somos por la gracia de dios pero hermano no somos en nuestras fuerzas es por él y es él es cristo es el dios de los cielos que nos da la salida es el quien nos fortalece entonces hermanos podemos estar confiados claro que sí podemos estar confiados en él en él podemos estar confiados en él miren lo que dice hermanos el salmo 31 24 ese lo leíamos con los hombres en la mañana esforzados todos vosotros los que esperáis en jehová y tome aliento vuestro corazón hermanos a mí me me llamó la de verdad me llamó mucho la atención este este versículo esforzados todos vosotros pero quienes mire lo que dice el versículo esforzados todos vosotros los que esperáis en jehová hermanos significa entonces que nosotros necesitamos estar pegados de él porque de esta manera entonces tendremos la fuerza tenemos para estar esforzados porque hermanos a veces en condición de hijos de dios podemos estar teniendo vidas perdónenme en la palabra hermanos tan miserables vidas que aún pueden estar mostrando peor que la vida de una persona que no conocía a cristo en esta mañana todos los hermanos hablaron del gozo el gozo del señor mi fortaleza es pero hermanos a veces porque como hijos de dios no vivimos con gozo yo pregunto para tener gozo tengo que tener el bolsillo lleno no hermano para tener gozo tengo que tener en salir de paseo cada no sé cuánto no hermano para tener gozo hay una sola razón y es cristo en mi vida usted puede decir hermanos que cristo está en mi vida vale está bien pero realmente para que ese gozo en condición de hijos de dios para que ese gozo esté en mi vida yo tengo que permitir que el espíritu santo que mora en mí hermanos y eso es uno de los frutos que decía el hermano jaime es uno de los frutos del espíritu santo entonces esforzados todos vosotros los que esperáis en jehová y tome aliento vuestro corazón dice ya en isaías 40 31 pero los que esperan en quien hermanos pero los que esperan a jehová tendrán que mire hermano cuando usted se dé cuenta o piense que necesitan nuevas fuerzas entonces según la primer parte del versículo que necesitamos los que esperan a jehová pero hermanos normalmente nosotros primeramente vamos a cualquier otra persona antes que a él los que esperan a jehová tendrán nuevas fuerzas mire lo que dice levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán hermanos eso es lo que dice la escritura pero dónde está la fórmula los que esperan a jehová los que mantienen en comunión con él los que confían en él recuerden hermanos hay un versículo que a mí lo cargo por todos los lados lo que dicen romanos 1 17 porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá entonces hermanos soy salvo por fe pero tengo que vivir por la fe tengo que vivir esperando en él es tan triste hermanos cuando a veces como hijos de dios tenemos alguna algo no sé puede ser un don puede ser un talento puede ser algo material y pensamos que eso ya están tanto en mi vida que nos soltamos de dios por un poquitín hermano no no confiemos en nada diferente para mantenernos si no es en cristo las otras cosas que dios pone a nuestro alrededor son bendiciones son cosas que pueden ser añadidas a nuestras vidas pero hermano no es más que eso no es más que eso dice el salmo 73 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti yo pregunto quién puede decir esta primer frase a quien tengo yo en los cielos y no a ti quien puede decirlo ayúdenme pero quién puede decirlo quienes podemos decirlo los que hemos nacido de nuevo mire si usted en este día en esta mañana los que estamos aquí reunidos y aún los que escuchan por zoom si usted sabe que usted no ha nacido de nuevo si usted sabe que cristo no es su señor usted no puede decir eso a quien tengo yo en los cielos sino a ti usted no puede decirlo porque el señor jesucristo dijo jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí entonces para que yo pueda decir a quien tengo yo en los cielos sino a ti es porque primeramente cristo me ha perdonado porque cristo es mi señor porque cristo es mi salvador entonces a quien tengo yo en los cielos sino a ti cuántos lo podemos decir amén cierto a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti mira lo que dice hermanos nada deseo en la tierra no estoy diciendo o yo no creo que está hablando en que que hay cosas que no necesitamos y que no hermano es que si estamos poniendo por encima de él cualquier otra cosa estamos enredándonos mi carne y mi corazón desfallecen miren lo que dice hermanos más la roca de mi corazón y mi porción es dios para cuando hermanos mire esto es esto es precioso saber que ni siquiera la muerte nos separa de él cuando un hijo de dios muere o parte de este mundo hermanos cuando un hijo de dios parte de este mundo es cuando más cerca va a estar de él el apóstol decía ausente del cuerpo presente con el señor entonces hermanos por eso es que dice más la roca de mi corazón y mi porción es dios para siempre para siempre significa hermanos que no es solamente aquí en esta tierra es más allá cuando pasemos los escrutinios finales cuando estemos allá en la eternidad es con él que vamos a estar dios es nuestra fortaleza y dios ha puesto un pueblo a nuestro lado para bendecir nuestras vidas lo creemos hermanos yo pregunto dios ha puesto un pueblo para bendecir nuestras vidas hermanos a mí sí todos ustedes hermanos todos ustedes bendicen mi vida porque yo sé que muchos de ustedes oran por mí hermanos dios ha puesto un pueblo para bendecir nuestras vidas recordemos que alentar es una cosa y exhortar es otra estamos de acuerdo hermanos alentar es una cosa y exhortar es otra entonces tengamos mucho cuidado porque podemos pensar que estamos alentando y terminamos que exhortando imagínese usted que usted va a tanquear su carro y dice diésel normalmente le ponen cierto diésel y el tipo que le va a tanquear a usted le pone gasolina le pone full no full qué pasa con el con el carro hermano se daña porque ese carro está únicamente preparado para recibir un combustible diferente a la gasolina entonces hermanos alentar y exhortar son dos cosas diferentes ahora pero no todos tienen el don de exhortar entonces es bueno que usted y yo tengamos en cuenta eso todos tenemos que alentar a nuestros hermanos todos tenemos que alentar pero hermanos no todos son llamados para exhortar muchas veces entonces hermano si usted ve que hay un hermano o una hermana o alguien que usted cree que está pasando por una situación y necesita ser exhortado si usted sabe que usted no tiene el don de hacerlo hermano mire quién puede hacerlo porque si usted mete su mano lo único que hace es que ayúdenme dañar hacemos daño no le ha pasado a usted seguramente que alguien se ha acercado a usted para exhortarlo y puede que no le diga muchas cosas pero con unas pocas cosas que le diga lo dejan a usted en el suelo y usted no aprendió nada pero es posible que otra persona se acerca y a un loco y lo aprieta más duro y usted queda dando gracias a dios por lo que esa persona le dijo entonces hermanos son dos cosas diferentes alentar y exhortar ahora recordemos nuestras palabras pueden alentar las vidas de otros o pueden destruir sin necesidad que nosotros no lo propongamos la congregación debe ser el lugar apropiado para que nos alentemos unos a otros ya que en la calle difícilmente lo lograremos hermanos así es el hermano nos animaba cierto a que estemos congregándonos a que estemos reunidos y era lo que la iglesia primitiva sabemos que la escritura nos muestra pero hermanos la congregación es un lugar muy apropiado para que nosotros nos alentemos los unos a los otros yo les pregunto hermanos en hablando de dejar de la iglesia local en qué reunión de la congregación de las que tenemos en qué reunión es que los hermanos pueden saber con facilidad las dificultades que podamos estar pasando para que nos alienten en qué reunión la reunión de oración hermanos esta reunión es muy bonita gracias a dios por ella pero no es esa reunión la que vamos a tener en la noche igual el viernes será igual pero el martes no el martes la hermana o la hermana el hermano el amigo que nos visita entonces levantamos la mano y decimos quiero hermanos que oren por mí porque ta 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 entonces en ese momento los hermanos van a estar orando y yo sé que hay muchos hermanos que van y oran en sus casas también y van posiblemente alentar nuestros corazones esto significa hermanos que cuando nosotros no nos estamos reuniendo ni podemos ser alentados ustedes me van a ayudar ni podemos alentar a otros no podemos alentar a otros entonces mis hermanos este lugar la congregación es un lugar muy especial para hacerlo miren lo que dice en hebreos capítulo 10 verso 22 dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y miren lo que dice el verso 24 hermanos y considerémonos unos a otros hermanos considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras entonces dice la escritura que necesitamos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras noten ustedes hermanos que la idea no termina en el verso 24 hay un punto y coma la idea no termina sigue diciendo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca nos reunimos hoy a celebrar celebrar la cena del señor y lo hacemos hasta cuando hasta que él venga es lo que la escritura nos dice allá en primera de corintios nos reunimos hasta que él venga entonces nosotros según según lo que vemos en el verso 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca aquel día se acerca entonces hermanos yo estoy de acuerdo con el hermano iron no se trata de ser canzón no hermanos es lo que la escritura dice la escritura nos anima a nosotros a congregarnos pero nos estimula también hermanos a considerarnos unos a otros al amor a las buenas obras porque somos un pueblo hermanos somos una familia dice primera de corintios capítulo 1 verso 3 gracias hermanos segunda de corintios dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre padre de misericordias y manos y que más dice hermanos dios de toda consolación mire lo que dice el 4 el cual el cual viene hablando de quién del padre de dios el cual nos consuela en todas nuestras regulaciones hermanos noten lo que estamos leyendo entonces dios nos consuela nosotros en que todas nuestras tribulaciones entonces mi hermano cuando usted esté pasando por una tribulación por un momento difícil quien le consuela a usted dios pero yo estoy preguntando el que no conoce a cristo puede tener esta seguridad no hermanos no estoy diciendo que dios no le ama mire si usted no conoce a cristo en esta mañana dios le ama con amor eterno por esa razón envió a jesús a morir en la cruz del calvario pero es necesario que él sea su padre que usted sea su hijo para que entonces usted pueda ser consolado en todas las tribulaciones pero hermanos para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por dios porque de la manera que abundan en nosotros las aficiones de cristo así abundan también por el mismo cristo que nuestra consolación entonces hermanos él nos consuela yo le pregunto usted es testigo que dios lo ha consolado hermano hermano de verdad de verdad hermanos cuando usted se levanta en horas de la mañana de pronto bien temprano y comienza su cabeza a dar vueltas por todas las cosas que usted puede estar pasando no sé lo suyo no es lo mío pero y terminamos como como andando en un camino que eso se va como como no pero hermanos cuando nos damos cuenta y cuando caemos volvemos en sí hermanos todo eso como que se va quitando porque sentimos de verdad el consuelo de dios sabemos que él es nuestra fortaleza que él es nuestro consuelo hermanos entonces el cual nos consuela para qué para qué hermanos para que nosotros podamos consolar hermanos mire la biblia no dice o yo no encuentro en la biblia que yo tengo que esperar que otro me venga a consolar lo que estoy mirando en la escritura es que yo tengo que estar dispuesto a consolar pero a veces nosotros movemos más la ficha a veces nosotros esperamos que otros vengan a consolarnos cuando yo necesito decir a consolar hermanos porque es que yo no tengo que esperar que otro me consuele sino que yo tengo que ir a consolar porque yo soy consolado por quién por dios o sea yo soy consolado por dios suficiente o no amén hermano amén suficiente que yo sea consolado por dios entonces si yo soy consolado por dios yo tengo la capacidad por el espíritu que mora en mí para yo ir a consolar a otro yo no tengo que esperar que otro venga y me consuele y hermanos por eso la vida de nosotros los cristianos a veces mantiene así porque estoy pasando por una dificultad y nadie me consuela nadie me dice nada no 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 yo no vuelvo a esa iglesia yo no vuelvo a esa iglesia porque es que en esa iglesia nadie me pone cuidado no te preocupes por eso ya dios tiene cuidado con usted al contrario usted tiene que ir a ayudar a otros hermano es así o no hermanos es lo que dice la biblia pero muchas veces hermanos la vida de nosotros estamos así cargados llenos de un montón de cosas encima porque nadie me pone cuidado noten algo hermanos nosotros siempre vemos en la escritura y enseñamos que el hombre hablando del matrimonio el hombre tiene que amar a su mujer sin esperar nada a cambio ¿estamos de acuerdo? esposos ¿no? claro nosotros tenemos que entregar sin esperar nada a cambio de las esposas pero las esposas tienen que amar también a sus esposos o tienen que sujetarse pero ellas deben de amar también sin esperar nada a cambio si él ama a su esposa sin esperar nada a cambio y ella lo ama a él sin esperar nada a cambio ¿se imagina usted cómo funciona el hogar? espectacular entonces si ese mismo ejercicio lo hacemos en la congregación si yo no estoy esperando que nadie me venga a consolar porque yo ya soy consolado por dios entonces yo estoy dispuesto es a consolar no a que me consuelen pero por la gracia de dios otros van a venir a consolarme a mí si la cogemos ¿no? yo consuelo a otros ayudo a otros sin esperar que otro venga y lo haga conmigo pero como estábamos hablando de la gracia de dios la misericordia de dios dios por su misericordia permite que otro venga y me consuele a mí también el problema está en donde el problema está cuando yo solamente espero a que otro venga a consolarme y me quedo en la casa y digo no, no, no yo fui el domingo y nadie me dijo nada yo fui el martes y nadie me dijo nada y yo fui el viernes y nadie no voy a volver pues claro ¿por qué? no, no vaya porque usted no ha consolado a nadie hermanos que estoy afligido sí, está afligido pero ¿quién ha estado consolándolo todo el tiempo? hermanos es eso lo que la escritura nos enseña no hay razón hermano o hermana no hay razón para que nosotros estemos desanimados por cosas como esas al contrario necesitamos cobrar ánimo porque hermanos nosotros somos salvos y dios nos da a nosotros la fuerza lo que necesitamos para ir a alentar las vidas de otros dice el 5 porque de la manera que abundan en nosotros las aficiones de Cristo así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación hermano esto es esto es mucho hermanos que yo pueda tener la consolación de Dios permanente en mi vida hermano yo pregunto ¿es suficiente con que Dios me consuele en toda tribulación? hermano es suficiente de verdad que sí y sin embargo mis hermanos no no solamente eso es que Dios por su gracia pone otras personas para que vengan también y nos den una palabra de aliento a nosotros solamente quiero leer este estos versículos para que meditemos en algo dice en Filemón 1 4 dice doy gracias a mi Dios haciendo haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos entonces el apóstol le está dando gracias por la vida de Filemón dice por que tienes por el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos primeramente es una comunión con él ¿no? y para con todos los demás para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús miren lo que dice el 7 pues tenemos hermanos ese fue el tema de hoy ¿no? hermanos pues tenemos gran gozo y consolación dice el apóstol en tu amor porque por ti oh hermano han sido ¿qué? confortados los corazones de los santos el apóstol Pablo no está diciendo mi hijo cuando usted estaba llorando usted lloró y allá llegamos a consolarlo no el apóstol le está diciendo no usted hermano por su fe y su amor los corazones de las demás hermanos pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor y por ti oh hermano él fue y consoló a los demás y por esta razón los hermanos tenemos gran gozo y consolación ellos tenían gran gozo por la consolación de un hermano hermanos tenemos que tener cuidado con esto un hermano digamos está enfermo no sé una situación difícil y a veces está más en la boca de nosotros criticar al hermano que le pasará a ese hermano no que le pasará a ese hermano mire se enfermó de esto y se enfermó de esto y se enfermó de esto y que será lo que le pasa a ese hermano que pecado tendrá oculto bueno eso es eso es de un hombre de Dios de una mujer de Dios no debe ser cierto hermano no debe ser esa será la receta la forma en que Dios nos enseña no es hermanos eso no es tener amor por los demás eso no es el asunto hermanos que bueno que nosotros hermanos es más si alguien viene a comentarme algo negativo de otro hermanos eso no es forma de consolar al otro cuando yo escucho a alguien que dice cosas que no son ni siquiera escuchándole estoy consolando la vida del que me está diciendo ni menos para el que estamos hablando entonces hermanos pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque en ti oh hermano hermano usted se imagina o hermana que un hermano cualquiera pueda decir eso de usted o de mí no sería bueno cierto hermano que alguien pueda decir o sea lo hacemos no para que nadie diga nada de nosotros no esa no es la idea pero qué bueno hermanos que en su corazón y en mi corazón hay ese deseo de estar consolando de estar queriendo ayudar hermanos la vida de los demás cuando cuántas personas ahora mismo necesitan ser consolados estuve pensando entonces debemos estar dispuestos a consolar a los difíciles no pues claro que sí claro que sí habemos hermanos difíciles habemos esposos difíciles sí pero hermanos esas personas que somos difíciles necesitamos ser consolados entonces a veces tenemos alguien que es difícil a nuestro alrededor y de una no 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 hermanos o sea no necesitamos para consolar tenemos que tener un círculo abierto hermanos si yo solamente si yo solamente mantengo con cuatro o cinco aquí tendré la libertad de consolar en abundancia no pero si nosotros tenemos un círculo abierto estoy hablando de que mantenga comunión con los hermanos puedo tener más oportunidad de consolar a los demás consolar a alguien no es decirle lo que la persona quiere escuchar ni prometerle algo que no va a pasar eso es importante entonces queremos consolar a alguien que está pasando por una situación difícil entonces para consolarle yo tengo que ir a decirle lo que ella quiere escuchar hermano eso no es porque podemos crear falsas expectativas en la vida de una persona las cuales no van a llegar por lo menos yo sé que su familiar va a salir bien de la enfermedad muchas veces decimos eso cierto el otro está llorando porque el familiar está muy mal y vamos y le decimos hermano tranquilo que yo sé que ese no sé qué el que sea se va a aliviar pues bueno esa debe ser la oración y debe ser el deseo pero y qué tal que no y se muera me entiendes entonces hermano no podemos nosotros porque usted y yo no somos Dios me entiendes usted y yo no somos Dios nosotros yo creo hermanos que lo mejor es vamos a estar orando por la salud de la persona entonces cuando usted sabe que alguien está orando por la salud de la persona que usted está triste porque está enfermo está consolado no hermano está consolado porque hay personas que están orando por el familiar o por usted mismo pero a veces estamos prometiendo cosas como un político en campaña que seguramente no van a pasar y esa no es una forma de consolar no es una forma correcta nosotros necesitamos consolar hermanos con la responsabilidad que necesitamos hacerlo también entonces habíamos leído ahí en primera de corintios tres cuatro pero entonces el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones nosotros no podemos esperar a que otros vengan ya lo habíamos hablado en que somos consolados en todas nuestras tribulaciones pero si somos consolados por Dios tenemos que estar dispuestos a consolar a otros hermanos estamos creyendo lo que dice la Biblia que necesitamos estar dispuestos para consolar a otros yo pregunto no responda pero hermano cuando fue la última vez que usted alentó la vida de otra persona que usted recuerde no sé pero hago la otra pregunta ¿cuándo fue la última vez que usted esperó que otro viniera y la consolara o le diera una voz de aliento es posible que que estamos esperando cierto que vengan a alentarnos pero qué bueno que fuera el contrario como hemos hablado en la mañana ahora somos consolados por Dios nuestro deber es consolar a otros no esperar que otros vengan a consolarnos de hacerlo así vamos a estar esperando más en el Señor y teniendo mejor comunión los unos con los otros es claro eso ahora es lo que dice el Salmo 46 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones bueno es lo que dice el Salmo Dios es nuestro amparo y fortaleza la fortaleza de los hijos de Dios viene de quién de él Dios Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones estoy recordando recuerdan ustedes hermanos allá en primera de Pedro cuando Pedro escribe a los hermanos expatriados y y con qué palabras él anima a estos hermanos que están fuera de su patria pasando por los momentos más difíciles y hermanos siempre me llama la atención que ellos están pasando aquí por todas las situaciones más difíciles pero el apóstol Pedro de una los coge y los lleva al cielo tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo los muertos para una herencia incorruptible incontaminada inmacelcible luego dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe hermanos él comienza hermanos y les los coge y los anima a ellos dice aquí Dios Dios es nuestro amparo y fortaleza dice el versículo dos por tanto no terminemos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar dicen el ochenta y cuatro cinco bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas leíamos esta el sábado los hombres que se conectaron leíamos dos veces la palabra bienaventurado y decíamos que bienaventurado es que javier bienaventurado decíamos el que es por la mañana el sábado dichoso felicísimo cierto felicísimo eso es lo que está hablando entonces felicísimo el hombre que tiene en ti sus fuerzas felicísimo el hombre que confía y que espera en él entonces si es así realmente hermanos debemos de mantener como gozosos como hemos hablado cierto gozosos hermanos porque en él están las fuerzas en cuyo corazón están tus caminos hermanos que que podamos tener la disposición hermanos de consolar a otros de animar las vidas de otros yo sé hermano que si usted me pregunta a mí tengo muchas cosas para ser consolado y yo creo que si le preguntamos a usted en esta mañana en esta tarde usted también tiene cosas para ser consolado pero hermanos yo creo que la tarea es más fácil si estamos dispuestos a consolar a otro no se preocupe hermano o hermana que Dios pondrá a alguien no sé a quién a que venga y le consuele en la sabemos que Dios pone en las congregaciones hombres para que ayuden a al orden a dirigir a enseñar etcétera pone líderes pone ancianos pone diáconos lo que sea pero hermanos no necesariamente siempre tiene que ser un anciano el que va a consolarle a usted claro es para eso están ellos para eso están los ancianos para ir y consolar a otros pero hermano no piense usted que siempre tiene que ser un anciano el que va es posible hermano o hermana que el hombre más sencillo o la mujer más sencilla de la congregación va a usted y le dice unas palabras y puede ser más consolado usted aún por esa persona que por el que usted cree que va a ser consolado entonces ¿por qué? porque hermano porque si esa persona va de parte de Dios Dios la envía para que consuele y fortalezca su vida no esperemos tanto de los demás esperemos en Dios y entreguemos lo que Dios nos dice que tenemos que entregar ¿estamos hermanos? vamos a orar hermanitos Padre alabamos su santo nombre y damos gracias en esta tarde por su amor porque sus misericordias nuestro Dios son nuevas cada día gracias porque somos consolados en todas nuestras tribulaciones porque tenemos la seguridad nuestro Dios que por momentos difíciles que estemos pasando siempre podemos tener de parte suya la fortaleza que tanto necesitamos oramos Dios en este día para que podamos tener las fuerzas como hemos leído en los salmos podamos tener Dios el ánimo que necesitamos tener y ser estimulados al amor unos con otros para que podamos Dios ser de bendición en las vidas de los hermanos de las hermanas de las personas Dios que conocemos que tanto necesitan a Cristo oramos nuestro Dios para que nuestro ánimo no dependa de otros que nuestra fortaleza siempre esté en ti y que estemos más dispuestos Padre a entregar que a recibir que Dios podamos tener corazones y mentes Dios limpios de cualquier cosa Dios que nos afecte para que podamos de esta manera Dios servir y consolar las vidas de otros alabamos Dios su santo nombre damos gracias Dios por cada persona en esta mañana reunidos gracias Dios porque nos has traído a este lugar y oramos Dios para que nos lleves con bien a nuestras casas y Dios desde ahora queremos orar para que estés obrando grandemente en el hermano que comparte el mensaje del evangelio en la tarde aún por las alabanzas los signos que vamos a cantar y Padre oramos para que personas que no conozcan a Cristo puedan llegar y puedan conocer de la salvación que puedan conocer del evangelio y oramos Dios para que nosotros estemos también dispuestos a participar Dios de estos momentos tan bonitos y alabamos Dios y queremos dar gracias y lo hacemos en el precioso nombre del Señor Jesús Amén Amén